No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien, va a ser peor Cómo olvidar ese mirar desolador Que era amor